Una amplia agencia regional se alista a estrenar en junio próximo la empresa pública Correos del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. El pasado martes, el presidente de la República, Rafael Correa, visitó el moderno edificio, cuya obra concluirá a finales de este mes. El inmueble fue construido en una extensión de 5.383 metros cuadrados, con una inversión de 4 millones y medio de dólares. Durante su visita, el primer mandatario se refirió al estado financiero en que el gobierno nacional encontró a Correos del Ecuador, y el cambio drástico que evidencia en la actualidad. Hemos todo un plan de modernización similar al de registro civil, pero lo importante, insisto, es que se recuperó la empresa, ya está en equilibrio operativo, y bueno, a medida que mejoremos eficiencia y volumen de actividad, para incluso recuperar inversiones. En dicho edificio funcionarán las oficinas administrativas, el hall de servicios, así como un galpón donde operarán las máquinas clasificadoras de paquetes que permitirán agilizar el proceso de entrega. Lorena Intriago, El Ciudadano al Día.